Este domingo, fútbol en Villa del Río, el domingo 23 de diciembre a las 5 de la tarde, en el campo municipal de Villa del Río. Decimoquinta jornada a celebrar entre el Villa del Río Club de Fútbol, que recibe al Saler Cosmetic Puente Genil, domingo 23 de diciembre a las 5 de la tarde.